muy buenos días vamos a ver hoy en este vídeo un reloj es uno de los relojes más vendidos de amazon y bueno desde luego estéticamente me ha gustado bastante algo bueno tiene que tener desde luego así que vamos a verlo inmediatamente la marca del fabricante es DicTac y bueno la caja ya veis que no vienen muchas referencias al producto que en la parte trasera tengo una etiqueta con el reloj reloj de hombre masculino moda lujo tal tal vale muy bien código de barras y es por aquí tenemos el modelo Madden China y el fabricante DicTac vale yo lo he abierto ya vamos a abrirlo ya os comento que ya lo he sacado e incluso lo he tenido lo he usado un poquito para ver qué tal iba bueno este es el estuche en el que viene ya veis que un estuche de cartón bastante rígido viene con una capa de tela la verdad no sé si se podrá aparecerá en el vídeo pero para el precio que tiene el reloj de logo la presentación es estupenda vamos a sacarlo de aquí bueno pues ya veis como viene viene con un cojín para sujetar el reloj y aquí dentro tenemos un pequeño manual lo podemos sacar bueno pues ya lo estáis viendo qué tal es el reloj lo puse en hora el otro día y sigue estando en hora la verdad vamos a ver vamos a quitarlo de aquí bueno bueno pues ya lo estáis viendo qué tal qué tal este reloj viene con un plastiquito aquí de protección que le vamos a quitar a la parte trasera también tenemos otro plástico de protección vamos a quitar está un poquito peor para quitar la mejor adherida por aquí ya nos indica que es resistente 30 metros al agua bueno esto en este en esta gama de relojes 30 metros realmente se refieren a que te puedes lavar las manos con ellos sin problema ahora si pretendéis bucear con ellos aunque sea dos metros bajo el agua yo me lo pensaría con este tipo de relojes este tipo de relojes son para uso normal si queréis un reloj para nadar para un rock tipo todoterreno este tipo de relojes no no es no es la mejor elección de acuerdo y bueno pues vamos a ver un vistazo vamos a echarle un vistazo a la correa es bastante gruesa ya lo estáis viendo y ahora vamos a medirlo a ver lo que mide la correa abierta vamos a retirar la caja por aquí y vamos a buscar una cinta métrica bueno aquí tenemos una cinta métrica y ya podéis hacer una idea de lo que mide aquí tenemos 25 centímetros con la correa abierta con la correa totalmente extendida son 25 centímetros aproximadamente y si queréis saber el peso pues también lo vamos a ver vale ahora vamos a pesarlo y ahí lo tenemos 55 56 gramos aproximadamente y bueno pues ya habéis visto qué tal es este reloj os faltaría ver el el grosor de la caja que esto lo vamos a ver en un segundo tengo por aquí un pie de rey de plástico un poquito para allá pero nos va a valer el grosor que estoy viendo que es aproximadamente unos 11 no llega a los 10 milímetros y medio calculo aproximadamente de acuerdo 10 milímetros y medio lo que viene a ser un centímetro de grosor y que para un reloj tan grande pues tampoco está tan mal hay que tener en cuenta que la caja es bastante grande el diámetro de la caja son aproximadamente 44 milímetros está bastante bien vamos a ver cómo queda puesto en la mano para que veáis qué tal bueno y para ponerlo en hora pues es muy sencillo como cualquier otro reloj tenemos que tirar hasta el tope tiene dos posiciones la segunda sería la más externa y con esta posición ya podríamos cambiar ponerlo en hora como quisiera en esta ocasión son las cuatro y dos minutos vale para poner el calendario pasaríamos solamente el primer clic y aquí ya podríamos cambiar el calendario no sé si podéis ver cómo cambia el calendario el día ahí sería ir cambiando el día hasta poner el día correcto de acuerdo es así de sencillo y bueno pues la verdad que yo lo estuve usando un día no me dio ningún problema no se me ha caído ni lo podía hacer ninguna prueba extrema porque realmente estos relojes pues unos relojes pues para vestir los relojes pues para el día a día pero no es un reloj para darle muchísima tralla desde luego es un reloj muy resultó no pesa demasiado para lo grande que es y la carcasa tiene estar bien terminada la verdad la carcasa se ve bastante bien terminada y bueno pues ahora para verano la verdad que me gustó bastante y creo que por el precio que tiene merece bastante la pena así que nada más un saludo espero que el vídeo ha sido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver